En el momento hay pocos medicamentos adaptados a lectura fácil. Estaría muy bien que el prospecto, en papel que hay dentro de la caja del medicamento, también esté adaptado a lectura fácil. No solo en la página web de Salud Más Fácil. Como representante de las personas con discapacidad intelectual, me parece importante que la información de los prospectos la puedan entender todas las personas porque es importante para la salud. Muchas gracias por hacernos la vida más fácil.